Música Yo creo que es la oportunidad de ponerse la bandera colombiana y por eso la propuesta es un poncho con la bandera que se puede usar de 50.000 formas dependiendo de la edad de la mujer como lo viste al principio suelto con un vestido y luego ya amarrado con una bermuda es súper juvenil se puede usar con jeans, con faldas, con lo que quieras y que no se nos olvide el carril porque el carril y el sombrero volteado dicen exactamente de donde somos que no nos confundan con otro país creo que es ir allá a ponerle esa cara colombiana al fútbol a través de nuestras estrellas como Shakira y a través de la hinchada que está ahora mismo en Brasil pero hay que mostrarse bien colombiana Música Claro que sí, todo depende de cómo lo accesorices si de pronto lo vas a usar en la noche porque tienes una fiesta, sales del estadio lo cambias de posición, si lo quieres en B le sacas un brazo y luego ya depende de tu creatividad bueno la verdad puede ser una mochila, puede ser un bolso de paja lo importante es que no sea muy grande porque es para entrar al estadio entonces debe ser un tamaño normal que le quepa a uno pues un par de cosas y que además represente, haga parte del atuendo Música Yo digo que cuando uno empieza a buscar un estilo siempre empieza a mirar afuera para ver cuál estilo sigue y la fórmula es mirar hacia adentro porque luego de que ya tú descubres tu estilo lo puedes reflejar sin ningún problema hacia afuera entonces seamos auténticas sintámonos orgullosas de donde venimos de lo que somos y de lo que representamos para que podamos mostrarnos felices porque las mujeres más bonitas son las más felices Música Música